Gustavo, me gustaría partir la entrevista conversando un poco acerca de tu vida profesional. Hoy en día trabajo en la Defensoría Penal y en la Estación Central. Como que se armó un equipo ahí bacán que es como para hacer ayuda a los vecinos en temas legales, asesorar a vecinos. Y como que en el equipo se dieron cuenta que de pronto la gente que llegaba ahí no solo necesitaba ayuda legal, sino también como social, ¿cachai? Entonces ahí contrataron como asistentes sociales, trabajadores sociales y también dijeron hace falta como ayuda psicológica para los vecinos de Estación Central que llegaban ahí y ahí me convocaron a mí. Entonces estamos haciendo como ayuda, terapia, terapia psicológica a vecinos de forma gratuita a gente que llega ahí a la Defensoría Penal Comunal. Así se llama el lugar específicamente donde trabajo, que es un departamento dependiente de la MUNI. ¿Cuáles son los casos más o menos que tienen que ver con ellos? Uff, son casos bien intensos como de asesinatos, violaciones, como que son casos bien heavy. Y eso igual es interesante porque yo desde que salí de la universidad hasta llegar a este trabajo había trabajado como en consultas privadas. Y los casos que llegan a la consulta privada o que tienen acceso a poder pagar una terapia semana a semana no son tan intensos como los casos que llegan a ese contexto, ¿cachai? Estoy trabajando allá dos días a semana en un part-time. Entonces estoy trabajando dos días allá y en mis tiempos libres hago terapia particular todavía, ¿cachai? Como online, desde mi caso. ¿Y las personas que, por ejemplo, tú tomas los casos, ¿te reconocen? Algunas personas sí. O algunas personas, yo creo que no cachan, pero sí me reconocen. Como que me han dicho así como, oye, yo a ti te he visto en la tele. Así como, cachai, como algo así. Sí, pero hay gente que en las terapias particulares, por ejemplo, que sí llegan porque me cachan, po. Y lo cual a veces igual es como extraño. Para mí como terapeuta, po. ¿En qué sentido es? Porque se supone que, ya yéndonos así como a la teoría psicoanalítica, como que el paciente debería saber como lo menos posible de tipos, ¿cachai? Entonces ya partiendo de la base que llegan porque me conocen, igual es un poco extraño. Pero he sabido lidiar con eso y como que, no sé, como que al principio, en la primera sesión siempre me dicen, oye, bacán, conocerte, un gusto. Y después ya empezamos a trabajar como cualquier persona, po. ¿Cachai? ¿Hace cuánto que tú te titulaste de psicólogo? Me titulé el año 2021. Sí, el 2021. O sea, cuando ocurrió el hecho del 2019, este incidente, digámoslo así, te faltaban dos años para terminar la carrera. Sí. ¿Y cómo fue ese regresar a la universidad? Uf, yo me estaba preparando para volver a la U, como que empecé a ir a una fundación de rehabilitación, ¿cachai? Y entonces me estaban enseñando a andar con el bastón, porque el 2019 yo estaba en mi segundo semestre del tercer año. Ya. ¿Cachai? Y me empezaron a enseñar a cómo ocupar el bastón. De hecho, hice algunos recorridos por la universidad, como para ir reconociendo los espacios. ¿Terminaste la carrera en la misma universidad donde estabas? Sí, sí. Entonces, igual fue heavy eso porque como que me estaban entrenando para eso y llegó la pandemia. Sí. Entonces, al final lo terminé haciendo online. ¿Terminaste con la clase online? Sí. Yo viví la mitad de la carrera presencial y la segunda mitad online. ¿Y cómo vivió tú el proceso de reinserción? Desde que tuviste que terminar esos ramos que te quedaban pendientes en la universidad y luego ingresar al mundo laboral. ¿Qué reflexión puedes hacer de la reinserción para ti? Sí. Fue heavy porque era como un mundo nuevo, un mundo nuevo para mí. Pero ¿sabéis qué? La pandemia como que igual en ese sentido a mí me ayudó a que fuera más suave el cambio. Ya. ¿Cachai? Porque estaba en la casa, igual como más acompañado de mi familia y eso ayudó, yo creo, como a que, como te digo, como que no fuera tan brusco el cambio porque yo, hasta hoy en día, algo que me cuesta a mí es andar en la calle, por ejemplo. Ya. Entonces, siento que quizá en el 2020, si no hubiera venido la pandemia y hubiera tenido que obligatoriamente ir todos los días a la universidad, quizá igual hubiera sido complejo en ese sentido, hubiera sido quizá muy agotador. ¿En qué sentido te cuesta andar en la calle? Me cuesta andar en la calle como solo. De hecho, nunca andaba solo en la calle. No sé, por decirte algo, yo, o las personas ciegas, ocupan mucho de referencia al sonido. Claro. Y, no sé, por andar por la Alameda, ya no se escuchan motores y bocinas y ya como que todo se pierde un poco. Entonces, es complejo y, por otra parte, las calles tampoco están preparadas. Hay muchos baches o, no sé, igual a mí me pasa mucho que, como soy alto, choco con la rama, si es que no me avisan. Entonces, por todas esas cosas, como que es complejo. Me cuesta andar en la calle. O sea, nunca lo he hecho, en realidad, andar solo en la calle. ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes asistencia de qué año? Sí, me va a dejar un familiar. Y allá me manejo solo. Adentro del espacio me manejo solo. Como que eso sí puedo hacerlo, ¿cachai? Manejar dentro de un espacio, de una oficina, me puedo mover para allá, para acá. Todo normal, ¿cachai? ¿Y las consultas privadas tú las haces online? Ahora estoy online, sí. Con un amigo hicimos una consulta que duró como dos años y hace poquito ya la cerramos y estamos solo online. Ya, perfecto. ¿Pero y en el día a día, que en la casa, por ejemplo, también necesitas la asistencia de... No, no, en la casa no. En la casa como que puedo hacer de todas las actividades como de la casa. Lavar ropa, cocinar, ordenar, como que todo eso. Hice un proceso de rehabilitación donde literal te enseñan a hacer todas esas cosas. Así como, ¿cómo ocupar un cuchillo? ¿Cómo, no sé, hacer la cama? Como que te enseñan de todo desde otro lugar, pues, la rehabilitación. ¿Y como cuánto tiempo después de que pasó este hecho, tú pudiste retomar toda esta actividad? Eh, relativamente rápido. Como que no me costó mucho. No me costó mucho, la verdad. Hay cosas que sí me han costado. Como, por ejemplo, lo de andar en la calle, como te decía antes. Pero las cosas como del hogar, no me costó tanto. Sí me demoro, ¿cachai? O sea, en cocinar, por ejemplo, me demoro caleta. Pero, bueno, creo que es parte de... como que no sé. ¿Hay alguna actividad en particular que haya sido como fundamental para ti en la recuperación? Por ejemplo, estaba viendo que tú tocas batería o tienes alguna relación con el bajo, con la música. Sí. ¿Algo de eso? Eh, lo más fundamental para mi rehabilitación yo creo que fue a ocupar el celular. ¿Ocupar el celular? Sí, porque yo no pensé que existían herramientas para poder ocupar el celular, pues, ¿cachai? Pero fue fundamental, sobre todo, imagínate, como pandemia, poder comunicarme con mis amigos, ¿cachai? Yo creo que eso fue... y además en la universidad, pues, como que todo yo lo hacía a través del celular, como descargar los PDF, leerlos, escucharlos, ¿cachai? Como que creo que eso fue fundamental como para... a nivel funcional, como que la batería yo creo que también fue bacán en un nivel como de... liberador, así como de... no sé, porque además yo no sabía tocar batería, ¿pachai? Ah, ¿me viste después? Sí, 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 sí. Mi hermano me regaló una batería cuando me dieron de alta de la clínica, él sabía que siempre en mi sueño había sido tocar batería, entonces me compré una. Y hay un profe que... Alex Muñoz, que es ex baterista de La Conmoción, él fue mi profe y me enseñó así como todo lo que sé hoy en día de batería. ¿Y quién tipo de música te gusta tocar? Rock. El rock. ¿Qué tipo de rock? ¿Qué banda, por ejemplo? Mi sueño sería tocar como... no sé, Dave Grohl. ¿Ya? ¿Es tu baterista? Sí, como... sí, de hecho le pego muy fuerte a la batería. A mis amigos de la banda me critican de que toco muy fuerte. Ah, ¿estás tocando en una banda? Sí, una banda. ¿Cómo se llama la banda? Hasta la victoria. ¿Y tocan música... Tocamos rock igual, pero fusionado con otros estilos, como desde el hip hop, cachai, o el trap, como esa onda. Oye, y volviendo al tema de la recuperación, ¿cuál crees tú hoy día que fue el momento más difícil del marco de la recuperación? ¿El momento más difícil? Yo creo que siempre salí a la calle fue lo más difícil para mí. De hecho, en mi proceso de rehabilitación, yo iba a una fundación presencial, pues, el año... a fines del 2019, principios del 2020. Y ahí me enseñaron a cocinar, a ocupar el celular, a... diferentes cosas. Y recuerdo que el día que tuve que salí a la calle fue tan estresante como que me... Y fui como muy acompañado, ¿cachai? Iba con un psicólogo, con una terapeuta ocupacional, y muy acompañado. Pero... y me pasaron el bastón y yo tenía que usarlo porque tenía una técnica, y fue muy estresante, como que me hicieron dar una vuelta a la manzana nomás, como para ir probando, y fue acuático, ¿cachai? Y yo creo que ese fue como el momento más heavy. ¿Y hay alguna persona o personas que hayan sido fundamentales para tu recuperación? Sí, mi familia. Mi familia, por sobre todo, la Javi, mi pareja de ese momento, también fue fundamental en esa etapa. Y mis amigos también, mis amigos, por ejemplo, para todo lo que es como universitario, se portaron súper bien, como que estaban muy pendientes de mí, de... no sé, pues si habían contenidos que no estaban como de forma accesible, a que yo los podía revisar, ellos me los descargaban y los convertían, ¿cachai? Entonces, como que una cosa bonita de este proceso ha sido como ver la gente bonita que me rodea. ¿Hay alguna actividad en particular que echen de menos de hacer? Los videojuegos. Como que me gustaban los videojuegos de fútbol. El pez jugaba harto. Como que eso sí extraño de repente. ¿Qué recuerdas tú de ese día en particular? Del día que te llegó este perdigón en la cara. Recuerdo que ese día era un día viernes y como que yo no sabía muy bien si era la protesta. Y como que recuerdo que me cociné algo rápido y estaba comiendo, estaba viendo los ochenta, no sé por qué. Y como que le hablé a un amigo, le dije, oye, vaya a ir hoy día. Mi amigo me dijo, no, no sabía muy bien, entonces yo como que no sabía si ir o no, ¿cachai? Y al final dije, ya, voy a ir. Y caché que la cámara estaba descargada. La cargué un rato mientras me vestía, me cepillaba los dientes, lavaba la losa. ¿Te gustaba ir a sacar fotos? Sí, iba a sacar, me había comprado una cámara como ese año. Entonces andaba como aprendiendo a sacar fotos. Entonces como que cargué la cámara y la llevé y ese día llegué temprano, como que no sabía muy bien si mi amigo iba a ir o no. Entonces como que llegué temprano y me puse a sacar fotos, ¿cachai? Como que las protestas, no sé, por decirte algo, empezaban a las seis, llegaba toda la gente. Y yo habré llegado, no sé, a las cuatro y media y alguna cosa así, no recuerdo muy bien. Pero sí que llegué antes. Entonces me puse a sacar fotos dando vueltas por ahí. Y luego me junté con mi amigo y ahí anduvimos juntos. Recuerdo que estaba como violento ese día, particularmente violento por lo que recuerdo. Y de ahí anduvimos dando vueltas y luego, luego ya pasó lo que pasó, que estamos en juicio, entonces no puedo hablar mucho de eso. Y ya después caos, caos. Como que recuerdo que en un momento que me disparan, como que el tiro empecé a pensar como, ¿y cómo va a ser mi vida ahora? Como que, ¿cómo voy a seguir con la U? Como... ¿Cuándo me senté así? Recuerdo estar sentado así como en un... en la vereda así y pensar así como... ¿El mismo día? ¿El mismo momento? En el momento sí, como decir como, ¿cómo voy a seguir con mi vida? ¿Cómo, cómo va a ser de ahora en adelante, cachai? Pensaba mis papás también como van a tomar las noticias. Y recuerdo que la ambulancia no podía llegar, como que escuchaba eso, que escuchaba que la gente decía como, no, no pueden llegar, vamos a tener que moverlo, cachai? Y ahí me movieron, yo no sé muy bien las ubicaciones, como que me han dicho dónde me llevaron y todo, pero yo no recuerdo, cachai. Como que igual estaba muy en shock igual, como muy en mis pensamientos nomás. Y hasta que ya llega la ambulancia y después ya llega mi familia y... y ahí también todo es un poco caótico. Pero el momento que tú te enteras que ya puedes tener visión, ¿fue muy posterior a eso? Fue esa noche, esa tarde sí, como que llegando a la clínica, como que me estabilizaron, me dieron como cosas para el dolor. Y también escuchaba que decían, el oftalmólogo no está, como que hay taco, entonces no puede llegar. Y cuando llegó me examina y fue así como, me ve los ojos y fue así como, no, no hay nada que hacer, como que no, como que el loco no me acuerdo muy bien qué me dijo, pero fue así como, las probabilidades de que vuelvas a tener visión son como de 0,000001, cachai, como una cosa así dijo, sí. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Lo sabía. Y bueno, hablando de esto y avanzando un poco en el tiempo, ¿cómo te parece a ti que ha evolucionado la visión general en lo que fue el estallido? Sí, es verdad, como que he sufrido hartos cambios, hay como una disputa en ese relato de lo que fue el estallido. Pero para mí, sigue manteniéndose igual, como que yo siempre me he quedado con lo bonito que hubo en el estallido social, cachai. Yo recuerdo las protestas que se hicieron aquí en Colina, la gente en la plaza se ponía a conversar, como que esa cosa yo nunca en mi vida nunca la había visto, como que para mí la visión de Chile siempre fue como la gente muy desinteresada, como que tengo muy marcado el recuerdo de, no sé, porque para las elecciones presidenciales votaba, no sé, el 30% de la gente disponible para votar. Y como que por primera vez yo veía a la gente como interesada, cachai, como comentando, como después cuando ya se empezó a hablar de un proceso constituyente, la gente como que comentaba así como cómo se imaginaba Chile, no sé, como que esa cuestión como que a mí me parece como hermosa de ese proceso, como la gente encontrándose, incluso es más, como que aquí en esta donde yo vivo, en ese tiempo vivían de mis papás, la gente empezaba esta cuestión de los chalecos amarillos, como que para proteger las casas, no sé, pero incluso había algo bonito en eso, porque aquí en donde yo vivía como que la gente no se saludaba ni nada, y incluso en ese contexto como que la gente se organizó, cachai, y se conoció, como gente que no se conocía se organizaron y de hecho pasó que acá como que al final terminaban un día haciendo un asado, cachai, como que, y eso está súper bonito, como que al menos yo no lo había vivido y como que, bueno, ahora de nuevo volvimos como a la versión antigua y yo con ese relato me quedo del estallido social, cachai. A tu juicio entonces, tú crees que debería ser recordado como en esa etapa inicial del estallido, no como lo que vino posteriormente. Sí, por supuesto, por supuesto, como que hay algo ahí bonito que además como que después del 4 de septiembre como que se acabó, como que no, si habían, porque luego igual habían de estos cabildos, asambleas, cachai, y luego del 4 de septiembre como que todo se acabó, pero yo insisto, me quedo con esa parte, como que eso es lo que yo encuentro hermoso de ese proceso histórico que vivimos. Tú cuando estabas en la calle, en medio de las protestas, tú escuchabas que la demanda por una nueva constitución era una demanda que de verdad estaba ahí dentro de los manifestantes de ese momento, o fue después de continuar más política. Una buena pregunta. Yo alcancé estas tres semanas en la calle, desde el 18 de octubre hasta el 8 de noviembre pasaron tres semanas, y no sé si estaba tan claro, yo al menos donde alcancé a estar eran como muchas demandas. Cada uno tenía una demanda. Cada uno tenía una demanda, exacto. A mí me tocó ver con sorpresa taxistas, taxistas tenían un lienzo, y yo decía, ¿qué está pasando? Como que nunca pensé que iban a haber taxistas protestando, y por otra parte estaban los camioneros con el No Mastag, cachai. Cada uno tenía su demanda, y yo creo que de a poquito la gente se empezó a dar cuenta que parece que esto era más bien estructural. Y ahí yo creo que salió la demanda de una nueva constitución. Y hablando justamente de eso, ¿cómo viviste tú el proceso constitucional de 2021, que fue rechazado posteriormente? Lo viví con un poco de distancia, francamente. Y yo creo que esa es una autocrítica que personalmente yo hago, como que siento que debí haber estado más pendiente también, cachai. Me hubiera gustado estar más pendiente, aportar quizás más, como que siento que al menos yo, no sé si otras personas compartirán el análisis, pero como que solté o soltamos eso, y como que lo delegamos en esas personas. Y siento que quizás debí haber estado también más pendiente, y seguir con la organización de Asamblea, de Cabildo, cachai, y como seguir conversando, dialogando con las personas, explicando quizás el proceso, no sé. Pero lo vi con distancia, pero con mucha esperanza también. Yo tenía mucha esperanza de que pudiese resultar, y no, me da vergüenza decir que fue doloroso. Sí, sentí pena, sentí pena, porque era como que deposité mucha esperanza igual en ese proceso, como que yo le tenía mucha confianza y creía que efectivamente las cosas podían cambiar y ser diferente. Pero no fue así. Y posterior a eso, ¿cómo era tu sensación? Después vino un segundo periodo, ya quizás más cargado a la derecha. No, ese segundo periodo yo lo vi totalmente desconectado. ¿Sí que lo pescaste? No, no lo pesqué nada, cero, cero, cero. Igual me puse contento cuando salí en contra, pero lo viví desconectado, sí, no hubo nada. Y hablando un poco también del estallido, ¿tú te sientes como un símbolo de ese momento? Sí, pero no me gusta hacerlo. Como que, sí, sé que soy un símbolo, porque mucha gente me lo dice, cachai. Y mi, no sé, como yo estoy como muy relacionado con el estallido social, pero nunca me ha gustado esa figura de ser como el símbolo de este evento, cachai. No sé, lo agradezco igual, cachai, porque la gente me expresa mucho cariño. Hasta hoy en día como que me abrazan, no sé, a veces que ando en la calle o me dicen aguante, no sé. Como que, y agradezco ese cariño, cachai. ¿No en la calle te sientes reconocido? Sí, sí, me saludan o me piden fotos, no sé, como cosas así. Pero, no sé, como que hay algo en mí que no me gusta ser el símbolo de eso, cachai. Al final igual lo que me pasó fue súper trágico. Valoro igual como que la gente lo ve desde otra perspectiva, como desde la resiliencia, y como que sienten que, no sé, como yo pude salir adelante, no sé, como que es un símbolo de algo, y que da como esperanza quizá a la gente, o eso me han transmitido. Pero, no sé, no me queda cómodo ese lugar, francamente. ¿Y en la actualidad tienes contacto, o como políticos se contactan contigo con algún tema, o mantienes contacto con alguien de la política, por ejemplo? No, no, no tengo contacto fluido con políticos, pero cuando me he topado con políticos, siempre es buena onda, cachai, como... ¿Pero tú estás como atento de los acontecimientos políticos en el día a día? Sí, bastante, bastante. Como que igual siempre me meto a Twitter en la mañana, a cachar qué onda, qué ha pasado. Como que esa es mi conexión con la política hoy en día, como con la política contingente, digamos. Ahora viene una elección, ¿es cierto que tienes como representación en algo? ¿Te sientes representado por algún político? ¿Algún partido, por ejemplo? No, 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 francamente no. Pero siempre votando a la izquierda, cachai. Votando, no sé si me siento representado por, pero sí siempre votando por frente amplio, comunista, como ese bloque. ¿Y en algún minuto, futuro, por ejemplo, te gustaría emprender una carrera política? No. O sea, por lo pronto lo veo muy lejano. Y es porque, uno, porque no me queda ese rol como de representante, cachai. Como que no me gusta. Y dos, porque me gusta mucho lo que estoy haciendo en este momento. Como que siento que hacer terapia psicológica lo siento como mi vocación, como que me encanta. Cachai, como de repente ver resultados, o que los pacientes se están sintiendo mejor, como con el proceso terapéutico, como que de verdad que me llena el corazón. Entonces, siento, digo como ya, este es mi lugar. Como que, ¿para qué voy a hacer otra cosa? ¿Nunca te lo ofrecieron? Me ofrecieron ser constituyente. Me ofrecieron ser constituyente y debo decir que lo pensé. Pero en ese tiempo todavía estaba en la U. Como que yo dije, no, como que tengo que terminar esto. Y después, más adelante veré si sale algo más. Pero, no sé, nunca fue real así como mi interés. Y de hecho me preguntaron desde varios lugares, así como ser constituyente por partido, o hasta por organizaciones. Me acuerdo que Colo-Colo llevó candidatos. El Club Social llevó candidatos y me ofrecieron ir por ellos, cachai. Y me la pensé igual, cachai, yo soy colocolino. Pero, no, no, no. ¿Cómo evaluas tú a que ha sido la gestión de este gobierno? ¿Te sientes como defraudado? ¿Sientes que puede haber sido más en cuanto a lo social? ¿O te parece que ha sido un buen gobierno? No sé si como que me corresponde a mí hacer esa evaluación en este momento, cachai. Como que no sé. Sí creo que hay como una deuda, pero a nivel estatal, cachai. O sea, algo que es tangible, que es real, es que aquí en Chile ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos. Y creo que el Estado chileno ha estado al debe, cachai. No se ha hecho justicia. Digo, como desde el Poder Judicial no se ha hecho justicia. Desde el Poder Legislativo no se han generado medidas para que esto no vuelva a ocurrir, cachai. Entonces, creo que el Estado ha estado al debe, cachai. No sé si me referiría como a la gestión de Boric, cachai. No sé. Como que las instituciones no han estado de altura. Creo que me da la sensación de que pasó algo similar después de la dictadura, ¿no? Como que no, había una deuda que no fue resuelta. Y tal vez desde ahí uno podría explicar también el estallido social, cachai. Pero también ese es un punto que tiene que ver con la reparación para las víctimas. Pero por otro lado también se olvida un poco la cantidad de demandas que había respecto a la gente que salía a manifestarse, lo que estaba en los minutos. Entonces en ese sentido ya se van a cumplir cinco años el estallido. ¿Qué te parece a ti que ha habido avance en derechos sociales? Me parece que no. O sea, muchas de las demandas que habían de rabia, desde la rabia digo, como que se manifestaban, están todavía y aparecen, cachai. O sea, hablando de cosas que han pasado hace poco, lo de Enel, por ejemplo. Como que también había como en la nueva constitución, por ejemplo, había una nueva forma de la distribución de energía, no sé, cachai. Como ese tipo de cosas. O la corrupción también era algo que la gente tenía rabia por la corrupción, cachai. Como que a los políticos los mandaban a hacer clases de ética. Ahora vamos a ver qué pasa con este caso de Hermosilla, cachai. Que también a la gente le da mucha rabia. O lo mismo que ha pasado con Cubillo y su alto sueldo. También es algo que causa mucha molestia, mucha... ¿Qué te parecen esos casos en particular? Lo de Cubillo me parece... Me sorprende. Como que me deja como sin palabras de pronto. Sobre todo el hecho de su respuesta. Porque como que sale muy chora a defender por qué le pagan 17 millones y a nadie le hace sentido, cachai. De hecho, salió una encuesta hace poco y decía que, no sé, el 70% de los chilenos le parecía al menos como inadecuado ese sueldo. Porque es obvio, cachai. Es obvio. Y ella sale como muy chora a defender su posición. Entonces eso como que a mí, francamente, no me deja de sorprender. Como me deja de sorprender como... Es como bien sinvergüenza, cachai. Como que no... No sé. Como que es obvio que está mal. Pero igual lo defienden. Es como que nos estuvieran viendo la cara un poco. Sí, por el caso de Hermosilla está heavy. Porque siguen abriéndose cosas. Siguen apreciendo cosas nuevas. Y... Y no sé. Como que también pienso que... No sé a dónde vamos a parar con eso, cachai. Pero sí. Lo que sí creo es que a la gente le da rabia. Le da impotencia. Como que... Insisto. Pareciera como que estos tipos hicieran lo que quisiesen. Y no hay nada. No pasa nada al respecto. Cachai. Entonces... Lo que yo espero es que la justicia funcione esta vez. Porque las instituciones funcionen. Y... O si no, se sigue alimentando como una sensación de injusticia. Cachai. Entonces, lo que yo esperaría es que la justicia como que esté al nivel esta vez. Yo sé que ahora se acerca el juicio y, claro, no podemos hablar mucho de eso porque hay un tema oficial. Pero quisiera preguntarte, desde lo anímico, ¿cómo te sientes tú? Se está acercando un poco la fecha. Se ha ido corriendo. Ahora ayer vimos que se corrió de nuevo. Ahora para noviembre. ¿Has estado de ánimo en este minuto? Bien. Yo hace mucho tiempo estaba como muy ansioso de que llegara pronto. Y yo sentía como que había una pata de mi vida, un pie todavía en este proceso. Y no me gustaba, pues, cachai. Pero se ha demorado tanto que siento que ya no. Ya no tengo un pie en este proceso. Entonces, como que me siento más liberado en ese sentido. No es como que estoy esperando este juicio para seguir con mi vida. Siento que he seguido con mi vida igual. Pero sí siento que tiene que haber justicia, cachai. Sí siento que tiene que haber justicia por una cuestión social. Creo que lo mismo que te digo antes. Como en esta sociedad nosotros tenemos reglas y el quien erra, quien comete delitos, tiene que pagar por eso porque es como dentro de nuestros consensos sociales está eso. Entonces, creo que es importante que haya justicia y tengo la sensación de que va a ser así. Y me siento como, si me preguntáis cuál es mi sensación, siento que estoy como tranquilo. De repente, cuando lo pienso y sé que se acerca la fecha, igual como que me da un poco de nervio. Pero estoy en general tranquilo. Ya, perfecto. Y has estado atento de otros casos relacionados al estallido. Por ejemplo, el de Pionono, donde Sebastián Zamora salió absuelto. Y además lo reingresaron al Carabinero. También hubo otro caso en el sur, me parece. ¿Has visto, has estado atento de esos casos? Sí, sí, he estado pendiente. El caso de Fabiola igual. Sí, he estado pendiente. Y me preocupa como lo lento que avanza la justicia. Por este proceso que yo he vivido, he tenido el agrado de conocer a otros compañeros y compañeras que le dispararon también en sus ojos y me da mucha pena sentir que no hay justicia. Y ellos ya perdieron la esperanza de que haya justicia. Como que no, ya dijeron como ya fue. ¿Cachai? Y eso a mí, al menos, me causa como desolación de las víctimas de heridas, de trauma ocular. Son muy pocos los que han avanzado, aunque sea un poquito en el nivel judicial. Y eso a mí me da como mucha pena. ¿No confías en la justicia? Yo confío en la justicia, sí. Yo confío en la justicia, pero hay algo que está pasando donde no se prefirió no investigar. Y no sé de qué depende eso. Pero me da mucha pena como que estas personas como que hayan perdido uno de sus ojos, que no lo van a recuperar y no pasa nada al respecto. Con suerte lo llamaron a declarar, ¿cachai? Como que no hubo una desidia con ellos. Para concluir sobre este tema, ¿cuál crees tú que va a ser tu reacción una vez que finalice este juicio? Independiente, ¿cuál sea el resultado? ¿Cuál va a ser mi reacción? Buena pregunta. Creo que... Igual de repente siento que este proceso judicial es como algo que voy arrastrando un poco. Entonces, sea cual sea el resultado, es como ya soltar un poco. Aunque debo decir que mi plan al menos es como llegar hasta la última instancia. Si no quedamos conformes con el resultado en primera instancia, vamos a seguir insistiendo. Porque creemos que eso es lo justo, ¿cachai? Pero ya llegando a la última instancia, sea buena o mala, como que igual siento que algo se va a soltar. Un peso un poco, ¿cachai? ¿Tú vas a estar presente cuando inicie el juicio? Voy a estar presente en la primera instancia, sí. ¿Estás preparado para eso? ¿Por qué va a ser el acoso de la prensa, etcétera? No sé si tanto. Sí, yo no sé si estoy tan preparado para eso, pero... Tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Tengo que prepararme.